Primo saque el pase de las preferidas compa migue y puro aguerrido, échale compadre Primo saque el pase para andar bien aguariado Me gusta el del madre, mi pasión son los caballos Con un aztecate, las heladas van fiestas Dos gerencia de grande, échense el cera y el chao Día de descanso, porque me los he ganado Aquí por el rancho, joliaca nacido y criado Azul es mi taco, queso frigo de un serrano Vajas ordeñando y mantequilla de rancho Verde es mi cigarro, que me forco y voy quemando Libras cosechamos, de plebio iba sembrando Torbinas girando, por alta tapiloteando En el serrano tomando, con un whisky en la mano Música Música Se enfiestará el rancho, porque el señor va llegando Sombrero de helado, super de loncea diamantada De niño entre surcos, de maíz recolectando Costales llenando, para la mesa llevar Música Troconas del año, las duras andan calando Por ahí me ven diario, entre parcelas y el dorado Años en el ruedo, te quemas, te dan pa' abajo Polvito esparciendo, por toditos los estados Música Parque va sobrando, por las cinco chicoteados Corridos al viento, de esos que ahorita andan pegando El mayito gordo, al pendiente del trabajo Ay, les dejo el dato Los radios andan sonando Ay, quedó, ay, quedó Puro agarrío Música Música Música